¿Qué es la mesa de café? Siempre arraigada a una empresa que es muy, pero muy familiar. Por eso cada vez que vamos, desde la atención de todos los chicos que están en la recepción, la señora de Jorge, todos nos atienden muy, pero muy bien. Aprovechamos la oportunidad de mandarle un saludito a Marina, que nos debe estar mirando. ¿Qué tal Jorge? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Jorge, yo decía que los amigos, en cierto, comprenden a veces que yo cumplo. A veces, a lo menos por los compromisos que tenemos con el programa comercial o de familia, etc. Pero debíamos este programa, porque lo de ustedes es una prolongación a través del tiempo, dentro del programa, con la entrega de casa, etc. Pero hicieron algo distinto. Desde la entrega de un edificio distinto a un acto distinto, ¿ustedes lo tomaron como algo distinto, Jorge? Sí, fue algo diferente, porque Ecopark, que es de lo que estamos hablando, el edificio que inauguramos hace poco tiempo, no es la obra más grande que hayamos hecho, ni la más lujosa, pero sí es diferente, porque tenía y tiene una serie de características que la distinguen. Ecopark cuenta con paneles solares provistos e instalados por la empresa Mendocina Energy, que tomó gran notoriedad nacional cuando instaló este mismo tipo de paneles solares en la quinta presidencial de Olivos. Además, colocamos iluminación LED en los espacios comunes, lo que va a permitir a los propietarios un sensible ahorro en la energía eléctrica, y eso va a tener seguramente un peso importante en la disminución del costo de las expensas. Tiene para el ahorro de agua potable, sanitarios de doble descarga, y grifería con regulación de caudal para evitar precisamente el derroche del agua potable. Los aventaramientos son todos aluminio y con doble vidriado para el ahorro en la climatización de los interiores, entre otros conceptos que hacen a la sustentabilidad del edificio. Bueno, y un dato no menor y que no tiene que ver con la construcción en sí misma, sino cómo se hizo, con quiénes se hizo, como todos nuestros trabajadores, te comento, el personal que trabajó en la construcción del edificio, usó los botines de trabajo provistos por SINCA, la empresa mendocina que fabrica sus productos con materiales reciclados, empleando internos del penal de San Felipe, en tanto que la ropa de trabajo fue adquirida a El Arca, la asociación civil también mendocina, que vincula directamente a pequeños productores, que son productores alimenticios, textiles, artesanales y de servicios, con consumidores responsables, bajo el concepto de la economía social y la autosostenibilidad, bueno, en una especie de alianza con otras empresas y organizaciones que comparten la filosofía proactiva y en defensa del ambiente y del ecosistema que tiene nuestra empresa desde sus inicios y que ahora se ha revalorizado tanto con la presencia de la nueva generación conducida por Nicolás. Bueno, le damos la bienvenida a Nico también, que lo tenemos acá, en cierto tenemos la suerte, ya vamos a charlar justamente con Nico, que es pieza fundamental en esta variación, no sé si es el término, o esta nueva temática que ha tomado la constructora. ¿Qué tal Nico? Hola, Ida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos, un placer estar con vos y para contarte un poco a vos y a tus televidentes un poco lo que es la historia tal vez más reciente de nuestra empresa. Bueno, antes de hablar con Nico, en cierto vamos a cerrar un poco la temática que estamos hablando con Jorge, porque realmente cuando uno habla de un edificio sustentable, del primer edificio sustentable de la zona este, usted se dirá por qué es sustentable, qué características tiene, qué lo hace diferente, porque nosotros hablamos de algo diferente. ¿Vos sabés qué? Te hago esta pregunta porque realmente a veces los viejos somos medio reticentes a los cambios, en todo el sentido. Es como cuando ves a un chico que maneja un celular y vos decís, ¿cómo haces para manejarlo tan rápido? ¿Cómo? O tratable, etcétera, etcétera. Por eso yo digo yo, en estos cambios, que no son tan comunes, que no son tan comunes, en cierto la gente se adapta, digamos, a estos cambios, ¿no? Sí, se adapta. Mirá, en este caso, fíjate, vos con poca inversión, colocando como lo hicimos aquí en Ecopar, un sanitario de doble descarga, se ahorra mucha agua en la vida cotidiana. Es un hecho sencillo, tan sencillo como cotidiano, y con eso, nada más que con eso, más una serie de medidas que se han adaptado, adoptado, ¿cómo uno puede vivir en este mundo, en la modernidad, cuidando el medio ambiente? Bueno, estamos hablando con Jorge Ayub, en cierto, el titular de Constructora Colonial, se entregó Ecopar, estuvimos ahí, en cierto, al cual hacemos público el agradecimiento y el reiterativo, en cierto, y en esa oportunidad tuvimos también la suerte de compartir una nota, una charla con gente o proveedores que recién nombraba a Jorge, ¿cierto? Y nos vamos a ir al corte justamente con uno de los entrevistados en esa oportunidad, uno de los colaboradores que tiene Constructora Colonial, porque en cierta manera él va también a explicar cuál es la interrelación que tiene con Constructora Colonial y también, en cierto, vamos, o nos va a servir para que tengamos una explicación más amplia de alguna de las ventajas que tiene estos edificios sustentables, que Constructora Colonial ha dado el primer y más importante puntapié en la región de la zona este. Nos vamos al corte con la entrevista al titular de Energe. ¿Energe? Energe. Energe. Muy contento de que esta tecnología, que es tan amigable con el ambiente y con los bolsillos, porque nos permite lograr ahorros muy importantes, se empiece a imponer, a difundir y en algo tan básico como nuestra casa, que podamos empezar a consumir energía de forma mucho más inteligente, limpia y económica. Y si empezamos a ver que esto se empieza a difundir y que es más accesible como consumidores y como habitantes de viviendas, obviamente vamos a preferir este tipo de edificación. Ares, ¿cómo nació la relación con Constructora Colonial? Con Constructora Colonial trabajamos desde hace bastante tiempo, este es el primer proyecto que se materializa, Constructora Colonial es una empresa que está apostando fuertemente por todo este tipo de desarrollo sustentable y más allá de que esta sea la primer piedra que ponemos juntos, hay un proyecto muy ambicioso que va a ser el más grande del país en su tipo, en donde 72 departamentos van a estar alimentados con energía solar. Está en un periodo de avanzada, Constructora Colonial, dentro del ámbito de la construcción. Alexis, ¿cómo lo ve usted? Yo veo que es una empresa que más ha dado de construir, con la calidad que creo que se ha caracterizado siempre y con la trayectoria que tiene, es una empresa que está innovando, que en el sector de la construcción a veces no es algo sencillo y no solo a través de los implementos y productos que ponen sus obras, sino también en la forma que tiene de construir y relacionarse con otras empresas. Creo que está muy centralizada en el impacto ambiental, social y económico de sus productos. En el caso nuestro no es la única empresa de este tipo que trabaja con ellos, sino hay otros desarrollos como el Arca o Zinca que hacen indumentaria, mirando estos tres aspectos y Constructora Colonial está atraccionando fuertemente a este tipo de empresas, desarrollando ese ecosistema que es muy importante para el desarrollo sostenible de toda la región. Entonces lo sentimos que sentir bien regionalmente hablando y provincialmente porque está muy bien ubicada dentro del protagonismo de este tipo de emprendimiento, Constructora Colonial. Por supuesto, Constructora Colonial está liderando este cambio de paradigma y la verdad es que es muy importante el aporte que puede hacer, no solo para las personas que ya están viviendo, los inversores que invierten en sus proyectos, que confían en ellos, sino también en todo el sector. Constructora Colonial participa activamente de la Cámara Argentina de la Construcción y hoy creo que se ha transformado en un referente en este tipo de empresas frente a otras empresas de la Cámara. Bendita região Cienges cierra tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer, miro la gajuda y mientras miro, gira la cuchara de café. Es el último café que tus labios con frío vivieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azucar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Amén. Gracias.